El alcalde de Quito terminó su visita a Washington con reuniones en las cuales dijo haber denunciado una persecución política por parte del gobierno. No se confirmó que se haya reunido con el secretario de la OEA. El alcalde contó su agenda vía Twitter. En Washington finalicé reunión con Caleb Macari, encargado para América Latina del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos. Durante la reunión le comenté los hechos que están ocurriendo en Ecuador. Concluimos reunión en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunciando la persecución política en nuestra contra. Reunión con Gonzalo Conque, jefe de gabinete de la Secretaría de la OEA, señalando persecución política existente en época electoral.